de la calle de la calle para que no nos busquen si van a tirar no se asusten que yo con los míos prefiero quedarme en el aire que el chico de los rumos de la calle no nos busquen si van a tirar no se asusten que yo con los míos prefiero quedarme en el aire que el chico de los rumos de la calle no nos busquen si van a tirar no se asusten que yo con los míos prefiero quedarme en el aire que el chico de los rumos de la calle no nos busquen si van a tirar no se asusten que yo con los míos prefiero quedarme en el aire que el chico de los rumos de la calle no nos busquen